El reciclaje se ha venido convirtiendo en los últimos años en un actor ambiental social y que aporta a la economía, sin embargo, dicho gremio es el que menos recibe incentivos o beneficios en comparación a otros países. Como una persona que aporta al medio ambiente, aporta a la economía, aporta a mitigar el mismo cambio climático, pues la misma situación que nos enfrentamos en este momento en el mundo. Para nosotros, aunque hay esos grandes aportes, nuestro gremio reciclador hemos dicho que es el menos que recibe. Te pongo ejemplos de que las giras que hicimos por Latinoamérica y el Caribe, el caso de los colombianos, por ejemplo, cada reciclador, por cada libra, por cada quintal, por cada tonelada que se recolecta. Hombre, la municipalidad de Bogotá en Colombia les manda un incentivo, les manda un incentivo y esta persona entonces, además de recolectar, separar y vender su producto, está recibiendo un beneficio de parte de la municipalidad. Para nosotros, en el caso de Nicaragua, hemos dicho que, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, como el primer país en Centroamérica, en la parte organizativa del gremio reciclador, aquí queremos apuntar que cuando hablamos de la restitución de derechos, cuando hablamos entonces de cuáles son los aportes que hace este gremio reciclador, este no solo necesita también un incentivo económico, sino cómo mejorar sus condiciones de vida, en este caso también cómo podemos restituir ese derecho a través del equipamiento, cómo equipamos nuestro gremio reciclador para que este tenga mejores condiciones de trabajo. Narváez manifestó que se necesita mejorar la situación del gremio reciclador. Más hacia allá, por ejemplo, hemos hablado de los temas estos de los precios, también que son cosas que afectan directamente al gremio reciclador, pero que sin embargo, apuntamos que para ya lo que nos va restando este año 2023, poder mejorar esta situación. ¿Y cómo la vamos a mejorar? Cuando hay un reconocimiento, como un actor ambiental, ¿cómo la vamos a mejorar? Con los grandes aportes que hace el gremio reciclador ante la sociedad. Se estima que en Nicaragua hay alrededor de unos 13.500 recicladores de base, que equivale a unas 125.000 personas que sobreviven de dicho reciclaje. Noticias 12, Darlene Tellez.